Lutia Yeila Lutia Yeila Lutia Yeila Rijangua Mozuala Y Mugan Y Noguyanitiba Na Gairanye Viva la Mugan Loupa Dice 030303 Indele indele de inden 030303 Iki pa mama yutei wei 030303 Iki pa purito yutei pa 030303 Ja ja Mi nabu wa teabu nana Queima teabu akei ya Viva la Mugan Loupa Muguti Amor Iki pa Yuriki o mao Y llegamos con el pasillo del caballito ahi Como diria mi hermano menor En Torre Bayor Dice Ata Uye A caballo Y que A caballo Y que Caballito, caballito, caballito Uy, a caballo, a caballo, a caballo, y que caballito, caballito, dímelo ahí menor Oíme torrencial, dísemela, si la punta ya más Sigue, 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 sigue Bueno doña Gaby, escúchalo, dísemelo, a caballo, y que caballito, caballito, caballito Uy, a caballo, a caballo, a caballo, y que caballito, caballito, caballito Uyelo, ja, ja, bueno, aguate del aule mami Y nos vamos aquí mamacita linda, hombres, mujeres, niños y niñas Con este paso de la culebrita que dice así Cule, 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 allí Cule, 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 jefa Gule, cule, 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 go, gule, 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 go Ule, 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 jepala Y nos vamos aquí con el paso, nuevecito del paso Flavio, mami, o sea que fumo y te alío Dice, ja, ja, bueno Ule, 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 u Gule, gule, gule Gule, 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 allí